nunca fue tan fácil ganar dinero por internet en este vídeo te vengo a enseñar cómo te puedes ganar un total de 75 dólares ok seguros totalmente seguros gracias al eiro de baby en combinación con cripto venezuela y soliste este vídeo desde principio a fin y gana de 75 dólares sin ningún tipo de problema así que vamos al vídeo hola mis cripto amigos muy buenas noches bienvenidos a cripto venezuela espero y se encuentren maravillosamente bien el día de hoy les vengo a presentar un mega eiro de el exchange de baby en combinación con cripto venezuela recuerden que baby es partner oficial de cripto venezuela y usted que me está visualizando tiene la oportunidad de ganar su total de 75 dólares siguiendo los pasos que le voy a dar a conocer el día de hoy ok si llegaste a este vídeo y quieren ganar dinero por internet por favor apóyame con un like que me ayuda un montón y comenta este vídeo y dime qué tal te pareció la información que te vengo a traer el día de hoy ok primero y principal quiero irme a mi grupo de telera y quiero mostrarles algo muy importante este eidro lo dimos conocer el mes pasado donde las personas podrían ganarse hasta 45 dólares un suscriptor me envió esta foto donde él ganó un total de 40 dólares el mes pasado siguiendo los pasos que yo le mostré estos 40 dólares son totalmente red y era bless ok usted lo puede retirar a páginas puede intercambiarlo por otra crimen cripto moneda puede con cambiarlo a soberanos puede comprar comida los que ustedes se ok lo importante acá es que usted siga los pasos que le voy a mostrar y gane dinero con cripto venezuela y con el exchange de baile ok como lo vamos a hacer como lo estamos haciendo es muy sencillo en la descripción este vídeo te voy a dejar dos link el primer link que te voy a dejar en la descripción este vídeo es para que te registres con cripto venezuela en el exchange de baby y posteriormente verifique tu identidad dentro de la plataforma ok el segundo link es el post que estás visualizando en pantalla en este preciso momento un post oficial del exchange de baby donde nos dice gana hasta 75 dólares con cripto venezuela ok acá dice deposita y hasta 75 dólares algo importante en este vídeo no he nombrado la palabra gratuita nunca ok eso es algo muy importante que quiero que tengas en cuenta ok porque en este evento usted tiene que depositar en el exchange de baile ok si usted tiene por allí un dinerito de 100 dólares de 100 dólares 105 dólares en vainas en q coin en cualquier exchange usted puede ingresarlos al exchange de baby hacer un intercambio de cripto moneda y seguir los pasos que le voy a mostrar en este momento para que se gane esta cantidad de dinero ok es totalmente seguro no es ponzi no estafa nada de eso acá puedes ver el post oficial que nos dice cripto venezuela gana hasta 25 dólares estos son diferentes tareas tarea que tienes que hacer un edero de 20 dólares al hacer el primer depósito por al menos 100 dólares si usted que está visualizando este vídeo hace un depósito por lo menos de 100 dólares en la plataforma usted se va a ganar un total de 20 dólares ok ok eso es importante si tú haces un trading dentro de la plataforma con ese depósito que tú hiciste o sea vamos a suponer enviaste este rx y lo vas a intercambiar por vst usted se va a ganar 5 dólares más allí automáticamente tendría 25 dólares ganado verdad ahora bien aquí hay otro edero edero al hacer el primer depósito por 100 dólares ok esto es otra cosa también lo va a hacer por 100 dólares en cualquier moneda durante el periodo del evento villa pero p tarjeta de crédito transferencia bancaria o cripto moneda ok y también te dice gana un edero de 5 dólares extra al participar en w s o t 2023 ok usted se va a centro de recompensa también puede visualizar acá y usted puede ganar los otros 30 dólares que serían un total de bono de trading ok eso quiere decir que sólo usted podría retirar 45 dólares ok como ve acá y el otro 30 dólares que le están dando a usted es para que usted haga trading el dinero que usted haga con el trading también lo puede retirar que eso es algo que quiero que tengas en cuenta ok te registra con línea escrito venezuela que está acá le vas a dar clic al botón que dice ahora en la en la página del evento deposita y gana que le puede dar clic acá te va a llevar directamente acá verdad este es el evento deposita y ganas pero tienes que seguir los pasos como te lo voy a mostrar en este momento ok primero participar en el evento es tu primer depósito únete a esto que es que vas a hacer primero te registraste fino una vez registrado usted va a hacer lo siguiente va a venirse acá y le va a dar quien dice participar ahora antes de hacer el depósito tiene que venir acá y darle participar ahora una vez usted esté registrado y verificado le va a dar clic participar ahora y después darle clic participar ahora allí si podría usted enviar el dinero a la plata que le va a dar clic participar ahora las páginas y le guste va le va a aparecer a que está participando es simple presión el botón para participar a tu primer depósito y acá hay algo muy importante por acá nos dicen que sólo son elegibles a las personas que pasen la verificación de identidad en la tarea por primer depósito sólo está disponible para los que se registren el evento a través del botón participar ok antes de completar el primer depósito y lo mantengan hasta el final del evento eso quiere decir que si el evento le quedan 13 días yo le recomendaría a ustedes que dejen este dinero allí hasta el mes de septiembre que es el mes que viene y allí ustedes van a recibir su bonificación ok y acá puedes ver todo lo referente a los pasos pero recuerda te registraste con el link de cripto venezuela el primero te vienes al post oficial verdad en el post oficial va a venir acá le vas a que dice deposita y gana agosto para que te va a llevar a esta página está registrado y estás verificado la crisis de participar ahora y automáticamente te va a decir que inicia sesión con la cuenta que te ha registrado o con la cuenta que has verificado listo luego de eso vas a hacer el envío del dinero a la plataforma va a hacer el trading y allí usted estará participando para ganarse 45 dólares totalmente retirables y 30 dólares totalmente gratis para hacer trading dentro de la plataforma es verdaderamente una excelente oportunidad no hay otra manera más fácil de ganar dinero por internet y sobre todo tan segura si usted tiene algún tipo de duda escríbame al privado escríbame mi whatsapp a mi telera y yo te ayudaré sin ningún tipo de problema usted está viendo acá el comprobante de pago del suscriptor y verdaderamente las personas que confíen en mí ganan dinero pero tienes que tener en cuenta que el exchange quiere que tú hagas trading dentro de la plataforma y así te va a recompensar a ti ok ahora si me despido espero espero que este vídeo te gustaba pero quiero que te suscribas el canal que le des que la campanita para que estés atento a cualquier notificación y nos vemos como siempre en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video